Miren, así es como está de bello la tienda del Bass Pro Shop. Miren, aquí estamos en el segundo piso y vamos a bajar al primero a ver, para ver acá como se mira. Le agarré una camisa para llevármela de recuerdo de acá, no cargo mucho dinero y vengo de comprar una casa de camping y me salió cara. Miren, gasté como 700 dólares en ella, así es de que no tenemos mucho dinero así para gastar ahorita. Pero quise agarrarme algo de recuerdo de acá de la tienda de la Bass Pro Shop. Así es de que, miren, así es como está acá la tienda, este es el área de ropa. Miren aquí, vamos a encontrar los pantalones, camisas, para ir a la montaña. Miren, ropa para la mujer, miren, para la montaña, pantalones, camisas, todo. Y no están caras, miren, 11 dólares cuestan esas camisas, miren, están muy bonitas. Así es de que, miren, para caminar, para andar sudando en la montaña. Miren, miren, toda clase de ropa, estamos en el área de las mujeres, miren, camisas de jean, miren, toda clase, maletas, todo. Aquí encontramos adornos, cosas para el hogar, miren, sí, así es como está acá la tienda. Y esta aquí es un, aquí es para venir a comprar algo de comida también. Así es de que, amigos, así está muy hermosa la tienda. Aquí tiene incluso candelas aromáticas y huelen riquísimo. Miren, miren, hay unas que huelen muy riquísimas estas candelas. Miren, miren, amigos, miren, hay tazas, hay adornos. Miren, 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 hay de todo, hasta miren, el amigo se trajo hasta el cazador para que elija qué collar quiere. Miren, 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 hay vasos para café, de todo, amigo, tazas para el cafecito en la mañana, para llevar el café, para cargar café caliente. Miren, 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 miren Atienden, miren Para andar en la montaña Y comerse un dulcito Así es Miren amigos Miren que hermosa está esta camisa Me ha gustado Vamos a ver que size es Vamos a buscar Una L No está cara, cuestan 14 dólares Miren, ahorita vamos a agarrar otra Para llevárnosla Vamos a buscar otra más Miren adornos Hasta Bigfoot Anda Anda pescando Miren amigos Y lo más lindo Cowboy Nada mejor que Montar un bus Así es de que miren Miren amigos Esta es ropa para hombres Miren 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 Bigfoot Va para la Casa Blanca Se va de presidente Bigfoot Así es de que Así está Esta tienda De Acá amigos Y más camisas lindas Esta me gusta Así es de que Miren Una L Que me quede un poquito Grandecita Esta Miren 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 Así es de que Esta me la voy a llevar También Cuesta Únicamente No sé cuánto cuesta No dice Pero no la vamos a llevar Ya con esta Tenemos Dos camisas Aquí vamos a dejar El El gancho Ya llevo Dos camisas Y necesito Creo que Una Tercer camisa Quiero agarrar Una tercera Vamos a agarrar Una de estas Coffee 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 Da energía Si amigos Miren Aquí estoy Comprando En la tienda De Bass Pro Shop Miren Que hermoso Estar conmigo Miren Este Este es un Un privilegio Estar comprando Acá Y Y me quito Porque si no Ya me van a meter A la cárcel Así que Los miramos Así que Miren Aquí están Las Las Yetis Estas son Super Super Resistentes El hielo Dura Muchisimo Muchisimo Sí Miren Me encontré Una manadita De venaditos Acá Amigos Esto se llama Muladir Acá Miren Que precioso Esta este lugar Miren Amigos Bellisimo Bellisimo Como esta Amigos Esta Esta muy Muy Precioso Miren Aquí están Poliquito Miren Las Cabras De De La Montaña Miren Amigos Este camarada Queriendo Alcanzar El oso Allá Allá Está El oso Miren Amigos Que Que Bellisimo La Verdad Miren Ahí están Las Cañas De Pescar Miren Están Los Grizzlies Ahí están Los grizzlies Queriendo Cazar Los Pescados Los Salmones Miren Ahí Ahí están Los Salmones Amigos Amigos Voy a Comprarme Una Camisa Voy a Comprarme Una Camisa Acá Voy a Comprarme Un Amigos Gracias por ver el video.